El barco construido al menor costo posible para que en el mundo de la vida cada día básicamente es un barco de un barco de un barco y la construcción es avanzada con gran presencia de los dios y los de los que vamos a ver, pero no es un barco de la derrisa vamos a ver, los dios son grandes grandes clavos que están en el medio de arriba de 10 centímetros quienes utilizaban gran gran medida en una construcción de las embarcaciones eran justamente los españoles por eso nosotros estamos en la que la construcción no va a decir que sea española la madera, con la que está realizado saben ustedes como dicen que en Roma en España, en la zona de San Fabio con lo que nos vuelve a tratar a que la embarcación tenga una presencia probablemente española